Oigan su mirada Es transparente Oigan si cambiamos de tema No siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es Hoy que si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Lo mejor Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo